Saúl Canelo Álvarez Love More Honduras Si es un round de estudio para el Canelo Mira, estamos viendo el jab Es un peleador El Canelo muy bien Y logra indicarle a Love More Es un peleador que pelea un paso muy lento Los dos fallamos Ahí falló otra vez Endow Nota que no tira todo El entrenador de Endow Cae un poquito muy lento de estructura Parar también, pero sale contra ahorita Endow No ha podido en estos primeros dos asaltos Vale equivocado Nunca se ve el escalón de nadie El trampolín de nadie Demasiado, está esperando mucho La victoria una vez sea más opone El boxeador que radica actualmente en Australia Un buen Excelente trabajo que ha hecho el Canelo La zona apática Trabajando muy bien el cuerpo A un veterano que tiene Endow Y ahorita del cuerpo Es muy importante Este combate para el Canelo Álvarez Lo que tiene que seguir haciendo el Canelo Le dieron muy buenas instrucciones en la esquina No alcanzarlo, tumbarle la guardia Como lo hizo con esa recta de derecha al Canelo Y de esa forma es como le va a ganar a Endow Admirable la forma en que es Para... Vimos la experiencia del Canelo Pudo hacer los ajustes adecuados Regresó en el segundo asalto, lo tumbó y al fin Gran fortaleza Gran fortaleza Por hecho, yo latino Que tanto futuro, un superastro Que va a ser un futuro del siguiente Julio César Chávez Yo creo que es muy temprano Para ponerlo... Pero... Es un peleador que lo sigue Y cada vez que un peleador Va a llenar Arenas Y lo vas a ver Y por eso el promotor Todo el juego Oscar de la Hoya Arenas No solamente lo sigue Como cuando peleaba Oscar de la Hoya Era muy temprano Con todo Ese gato Porque este veterano Es peligroso Se puede hacer Generalmente Bueno en Estados Unidos Sería los... México pues Le viene un poco de talento Pues... Luego, luego 15 Hasta los 14 años de edad También ha pasado eso Saúl Álvarez Tratando Una vez más Ha sido pues Muy preciso Esta noche No... Por pensar que va a fallar Por ahí una vez más Tiene que... Tiene que atacar Tiene que hacer algo en dos Este momento Pues... Protegiéndose demasiado Exactamente Estás esperando mucho O sea... Cuando se suelta Para dar más oportunidad También al canal Claro Si pero si tú lo ves La mayoría de las veces Estás... Buena combinación 3-4 golpes sucesivos Y así termina Y 34 triunfos Exactamente Pero si lo han topado También contra Junior Y en el año 2002 Contra José Luis Juárez También lo tomaron En dos ocasiones En el tercer año Hablando de... De ranking Los peleadores Más reconocidos Que ha otomado Otra clase Que es lo que... Incluso ya estaba hablando El mexano Es lo que dice Demasiado... Muy prematuro Para comentar A corto plazo Contra Julio... Estaba pactada... A pactado pelear esta noche Lo reta... Posiblemente... Tomando un descansito El mexicano... Pero... Ve la forma en que responde Atacando con... Muchísima fuerza Si tú quieres lanzar proyectiles De mucha proteína Lo que yo tengo en los puños Y ahora sí... Ando que en dos En área de confianza Tiempo... Lo veo que está respirando Con la boca abierta Eso pues... Cambia un poquito el curso De este... Comparando de episodio Vamos al séptimo El que la tiene la pelea Ganando... Confortable... Va a regresar... Ahora en estos... Que... El africano Tiene un agrado De su recámara Para recordarle que... Que tiene que ser grandes Como en esta ocasión El... 140 libras Hasta ha peleado Abajo del asiento con más fuerte Aprovechar aquí El africano Ando No hay dudas El ritmo de este duelo Ha... Tomado posición Del cuadrilátero Pero llegó... Y... No hace mucho tiempo Álvarez Tenía que tomar un autobús El Harine es uno de estos Incluso se lo regaló El famoso cantante Vicente Fernández Y esa como se ve Está siguiendo los... Los pasos Del Golden Boy Sí, del Golden Boy Se lo otro Se lo otro... Marisol González Es su nombre Lo... Lo entrevistó, ¿no? Ella era una reportera Era una reportera Exactamente... Anda muy... Concentrado este joven muchacho A pesar de fama Dinero... Todo eso, ¿verdad? Uno de esos... Está como un par de decepciones Este... Durante los primeros... Siete, ¿verdad? Pero no lo hemos visto En ningún momento donde... Que es bueno Es bueno para la carrera de él Eh... Si llega a la distancia La verdad... Va a prender mucho De este combate Para el fútbol Y no es la primera vez Que se extiende su combate Él ya ha peleado Hasta... La distancia Ya estamos en el noveno Y es mejor que... Que no... Porque la caída Llega por sí sola Así es... No tiene por qué arriesgarse O sea... Esta pelea ya la tiene ganada De la cajeta No ha aguantado todo el ataque Y los mejores golpes Del Canelo Y es un peleador Que sigue en excelente condición De mucho aguante Da un número nueve Mario Y no todo... No todo con barrio Por la vía rápida O sea... No... No... No quiere decir que... Porque no... Aprender mucho tiempo Para aprender más del Canelo Eh... Con malas intenciones Ese... Del Canelo Otra vez regreso De tres, cuatro... O sea... Hay que empujarlo Y sacarlo de otra vez Regreso del aprendizaje De su carrera De su joven carrera Solamente un asalto Como también... Una carrera llena de actividad Para ambos... El año octubre Y aún así Tuve dos peleas Y si usted Forma... Impresionante Este año Ya... Peleó... Preferido cambiar de manera Sí... La mayoría de la... De la pelea... La pelea en la guardia derecha Y... De esa forma También... De esa forma Tiene que hacerlo O sea... Mira... Es... Tiene que seguir Roun número diez Fuertes Del Canelo No, no, no... Y ahora sí ya... Se pone un poco... Desesperando un poco el Canelo En los últimos instantes En... Énfasis A que... No sé... Pues... Él ha tenido peleas De diferentes distancias Diciendo... Roun... No... Estamos viendo que este... Peleador es... No se ha sometido en la pelea Eh... Se ha defendido bien Eh... Ha demostrado ganas También... Pues... Le ha dado buena resistencia Un golpe dos No combina mucho Se va aprendiendo más Y tarde que temprano Le van a poner un peleador A la carrera La... La... La carrera es más difícil Por eso es que le ponen Ese tipo de... Ya le va a pelear a los peleadores Ya más de su edad O más jóvenes Eh... También... Pues ya sale a proteger Este... Eh... De... Que lo veas... Ganado... Todos los rounds Nos ha dado... Ok... Marisol González Hay... 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 Hay que tomar en cuenta De todos estos... Aparte de... De... La experiencia que tiene En todo México Aquí en el México Latino... Eh... Está su promotor ahí Que fue un súper estrella Imagínate la presión Que lo apoyan Toda la gente Quizás... A lo mejor si fuera uno... Uno hispánico Se distrajo un poco Y... Y estuvo... Ser que sí que fue un gran aprendizaje Y que eso no le vuelve a... Bueno... Solamente 15 segundos... Segundos... Eh... Acertada... Performance o actuación... Raúl... El Canelo... Álvarez... Adiós... 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 Adiós...